Música Quería también aquí agradecer la presencia y pido un fuerte aplauso para todos los vecinos de Castellón, que son de Castellón, que hay mucha gente por aquí también porque merecen sí que un aplauso por estar aquí con los asturianos así que un aplauso para todos los de Castellón que estén por aquí Va por vosotros Este concierto que veis aquí, pues hace sé, porque no creéis que haya broma principalmente por tres cosas, voy a enrollar un poquitín mientras montan ellos En primer lugar, y es por el trabajo de los socios del Centro Asturiano de Castellón que están por ahí, que merecen el cielo y la tierra y parte del infierro algunos también Así que muchas gracias a los socios del Centro por vuestra colaboración Indudablemente las instituciones si no colaborasen no podríamos hacer esto El Ayuntamiento de Castellón colabora como siempre con el Centro Asturiano de Castellón y es de agradecer lo que están haciendo también con nosotros El gobierno del Principado de Asturias, no podría faltar Caja Astur también nos ayuda Y la Fundación Bancaja Caixa Castellón O sea, si no fuera por todos ellos, no se podrían hacer estas cosas porque cuestan mucho dinero Esperemos que lo sepáis apreciar y que lo disfrutemos todos Y ahora sí que pediría a los asturianos En este caso, los asturianos de Alcobendas y de Castellón que estáis por aquí Gustarían hoy, porque las circunstancias así lo mandan Tener un recuerdo para una persona que hoy iba a estar aquí pero que los asturianos han decidido que esté en otro sitio a partir del mes que viene que viene la Directora General de Migración Begoña Serrán Ortega Pediría para ella una plus Para Begoña, porque no puede estar aquí hoy ¿Sabéis por qué? Pero estará con nosotros siempre Ella defendió la Escuela de Asturianía A tope Gracias a ello Todos estos gaiteros que hay por aquí Aprendieron a tocar la gaita, la percusión Gracias a ella, a la Escuela de Asturianía Nos conocemos muchos Casi todos Y gracias a esas personas y a otras muchas Que trabajaron con nosotros Pues tuvimos la suerte de disfrutar de una administración en Asturias Que colaboraba mucho con la inmigración Esperamos que los que vengan No lo hagan lo mismo, sino que lo hagan mejor todavía Que será lo mejor que nos puede pasar Es director de la banda de Aetos de Respingo Y es músico de Lleva muchos años De Cangas del Narcea Y esta canción, la penúltima que escuchaste antes La danza loso La danza loso Lleva obra de él Y tiene muchas más Pero yo se acuerdo Me lleve esa Y estas personas Aunque me mandes caer Allí igual Porque ahora Y es que tengo una socia ahí Que me manda caer Pero igual Si tienes sueño Vete pa' la cama Bueno, neto Principalmente a los que no te conocen Los que te conocemos No hace falta nada Pero a los que no te conocen Quiero que os digas un poquitín Lo que es la cultura tradicional La asturiana Este tío me está tocando los narices Me está fastidiando Mira, no entiendo Me metió Manda, me dice Voy a contaros yo ahora Lo que es la cultura asturiana Como si no la supieran Si todo lo que pasa en Asturias Todo el mundo lo conoce No me fastidies Bueno Joder, ¿qué di? ¿Qué tal me está haciendo esto? Bueno Están indicándome ahí Lo que nos salga de aquí del corazón Mirad una cosa Si no fuera porque tengo la mano aquí Me saltaba lo mismo Y decía Viva Castellón Y viva la casa de Asturias de Castellón Y viva los asturianos Y los que no son asturianos Y todos los que están aquí Muchas gracias A ese paisano mío Y a todos Y mirad Nada más que os voy a decir una cosa Yo creo que todo el mundo Debía de tocar la gaita Joder, ni si lo tocaran los políticos Vaya bien que marchamos Porque así no tenían otra cosa que hacer Ni no tanto reñir Tocaba la gaita Bailaban la jota Bailaban la jota Bueno No me doy yo más Porque no soy broyame ¿Vale? No me doy yo más No me doy yo más